El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció hoy que han sido identificados todos los autores materiales del atentado que el presidente, Nicolás Maduro, asegura haber sufrido el sábado y del que responsabiliza el gobernante colombiano, Juan Manuel Santos. Se han identificado a todos los autores materiales del hecho y sus colaboradores inmediatos. También se ha establecido el sitio en que los autores materiales se alojaron en los días previos al intento de magnicidio, dijo el fiscal en la primera rueda de prensa desde que se registró el incidente. Saab indicó que también están identificados los explosivistas que armaron los artefactos, ya se han establecido las primeras conexiones internacionales de dichas personas, sin mencionar ningún nombre. De post identificados todos los autores materiales de atentado a Maduro, según fiscal Aperet First Tom 24 horas. Más noticias en MSN López Obrador pide apoyo a ingenieros para definir el futuro del nuevo aeropuerto. Así fue como Maduro suspendió su discurso. Video de expansión. Haz clic para ver el video completo. Volver a reproducir video. Siguiente Chile es el primer país. Sudamericano en prohibir las bolsas de plástico. Fue promulgada una ley que prohíbe la entrega de bolsas de plástico en el comercio de todo el país, lo que lo convierte en el primero de la región en adoptar esta estricta legislación. Expansión. A pesar de estar tras las rejas, Lula Dar Silva es el candidato presidencial del PET dos meses antes de los comicios presidenciales. El Partido de los Trabajadores nombró al expresidente como su candidato para los comicios. Luis Ignacio Lula Dar Silva encabeza las encuestas. Expansión como prevenir un envenenamiento en casa, especialmente con niños. Por más seguro que consideres tu hogar, varios productos pueden esconder peligros para bebés y niños. En detergentes, por ejemplo, decimos lo que debes hacer si quieres evitar riesgos. Expansión 1. Cancelar 00054. Configuración desactivado. HDHQS de lo así fue como Maduro suspendió su discurso. Así fue como Maduro suspendió su discurso. Expansión. Ver más videos. Compartir. Compartir. Tweetear. Compartir. Correo. Que mirar. Próximamente. Chile es el primer país sudamericano en prohibir las bolsas de plástico. Expansión 1.6. A pesar de estar tras las rejas, Lula Dar Silva es el candidato presidencial del PET. Expansión 0.56. Como prevenir un envenenamiento en casa, especialmente con niños. Expansión 1.46. Así fue como Maduro suspendió su discurso. Expansión 0.54. El calvario de los migrantes indocumentados con insuficiencia renal en EO. Expansión 3. 13. 90 años del nacimiento de Guarolén. Nueve datos. Expansión 1.26. Así es como recuperaron al tiburón robado. Expansión 0.58. Así fue como un rinoceronte atacó a una camioneta en un zoológico de Puebla. Expansión 0.52. Como darte de alta en el IMSS a través de internet. Expansión 2.24. A falta de árboles. Koalas mueren de hambre en isla. Expansión 1.4. Twiggy. Ardilla estrella del esquí acuático. Se retira. Expansión 0.19. Insectos a la carta. Una sensación gastronómica. Expansión 0.51. Nuevos tratamientos para la hepatitis C en México. Expansión 1.31. Como manejar la depresión y ansiedad que provoca el Parkinson. Expansión 1.5. Este es el plan perfecto de EO para retrasar disputas en la OMS. Expansión 0.34. Bancomer analiza propuestas de AMLO. Expansión 1.32. Expansión 0.35. Bancomer analiza propuestas de AMLO. Expansión 0.35. Bancomer analiza propuestas de AMLO.